El jueves 16 de mayo se presentó en Río Negro un fuerte vendaval que afectó viviendas, locales, comerciales, vías urbanas y rurales. La comunidad reportó por medio de videos y fotos desprendimiento de techos, caída de árboles y de postes de energía e inundaciones. El día de hoy, siendo las 2 y 40 de la tarde, se presenta un gran vendaval en el municipio de Río Negro. De inmediato, a través de nuestro centro de monitoreo y control, activamos las rutas de atención con los diferentes organismos de socorro y las dependencias de la administración municipal. Sectores como el Parque Principal, la Plaza de Mercado, la UCO y barrios como Cuatro Esquinas, Villa Clemenas, Ocar y Quintas del Carretero, resultaron mayormente afectados con los fuertes vientos y las lluvias. Las principales afectaciones se dieron con árboles caídos, pozos caídos, líneas eléctricas en el suelo, que generaron afectaciones en la nivel de movilidad. Temas de infraestructura en algunas casas, en los sectores de Cuatro Esquinas, la Plaza de Mercado. En el parque principal, una carpa que se encontraba también fue atendida. Actualmente estamos haciendo el reporte de daños y análisis de necesidades de cada una de las situaciones. No presentamos daños a nivel de personas lesionadas o fallecidas, solamente a niveles estructurales. También se activaron los diferentes servicios de respuesta de la administración municipal, con las dependencias de servicios públicos, familia, bomberos, salud y defensa civil. De acuerdo con los organismos de socorro, afortunadamente no se reportaron víctimas mortales por estas emergencias.